Bueno chavales, me he vuelto totalmente loco El día de hoy vamos a grabar un challenge, un reto muy pero que muy difícil Vamos a intentar ganar solamente usando helados de Fortnite Chavales, actualmente estos son los helados que tenemos disponible en Fortnite Pero hay una cosita que seguramente muchos de vosotros no sepáis La idea es caer en una zona del mapa, chicos, donde tengamos un montonazo de neveras En esas neveras es donde están todos los helados que vamos a usar en este challenge Así que me dirijo a una zona, una rutita que yo tengo por ahí Que hay muchísimas, muchísimas neveras Y solo espero, Chad, que se mate muy rápido, por favor, que se mate muy rápido Vale, pues voy a buscar neveras No, estoy muerto, me ha tocado un helado ahí pero estoy muy muerto, chicos Va a ser el reto más difícil que he hecho nunca Esto lo quito, impulses puedo llevar Chad, si encuentras al NPC del cucurucho, flipas lo que pasa, pero es que flipas Mirad la cantidad de helados que me estaba dando, bro Pues eso es lo que tenemos que conseguir, encontrar ese cucurucho Que nos dé todos esos helados, gente Pasos aquí en la casa Estoy muerto Me han desintegrado, bro ¿Qué oye ahí? ¿Hay algo ahí, chicos? Nooo, es una de estos de helados, pero no tiene la cabeza, ¿sabes? O sea, hemos encontrado una camioneta de helados, pero tiene que tener su cabeza ahí arriba, ¿sabes? Si no tiene su cabeza aquí arriba es que no está aquí el NPC Vale, creo que aquí puede estar también, ¿eh? Tiene un punto de spawn aquí Es lo más difícil, el NPC más difícil de encontrar de Fortnite, ¿eh? He mirado en la gasolina y tampoco Se están pegando por aquí Hostia, amigo No me mates, ¿eh? Se ha tirado Se ha tirado y se ha caído de caída Se ha muerto de caída Se ha muerto de caída pensando que yo lo iba a matar Y no tenía ni un arma Vale, a ver, ¿está ahí? Hay una máquina de helados No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Hay un enemigo, hay un enemigo que le está vendiendo helados Lo he encontrado Hay un enemigo que le está vendiendo helados Hay que matarlo Hay que matarlo, chicos Hay que matarlo, ¿eh? Está el NPC Está el NPC Está el NPC Va con el copeta Vale, hay que llegar a la playa recién, chicos Por favor Todo el mundo rezando Todo el mundo rezando, chicos No me lo puedo estar creyendo ¿Por qué tengo tan mala suerte, bro? Y aparece aquí con el heladito Es que no me lo puedo estar creyendo, tío Que no me lo puedo estar creyendo Qué mala suerte tengo, bro Es que qué mala suerte, chicos Vale, vamos a ir a esta playa A ver si está No está, chicos Está la de esto de los helados Pero no está No está el NPC Creative en pueblo pesquero está mucho Ya, ya se me... ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo, chicos! Hay que ser muy arrogante Para llevarse las barras No me lo puedo creer Empieza a darme helado, por favor ¡Sí! ¿Lo hemos encontrado? No me lo puedo creer Vale, hay que tirar todo, chicos Tenemos que ganar solo con helados Quiero helados infinitos Chat, me voy a quedar aquí 200 años Esperando que me tiren muchos helados Los picantes son los que más nos van a rentar Voy a probar a comerme uno de hielo ¡Eh! ¡Ha muerto! Vale, hay que irse ya, eh Vale, hay que ganar con estos helados Que nos han dado, eh Tenemos dos impulses Es decir, hay que campearla Como la gane solo con helados, bro Esto es espectacular, eh Vale, recuerden que si rotamos Con los helados picantes No nos van a pillar Vale, avanzamos por aquí Poquito a poquito Nos tierra En una zona complicada, la verdad Creo que quizá ir en coche Nos puede rentar, chicos No, 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 no Me ha visto, eh Me ha visto, me da, me da, me da, me da Me tengo que meter en zona en un arbusto, chicos Es que se me ve el cinturón, bro Se me ve el cinturón Tengo un pez en la mano El pez picante este para rotar Perfecto, eh Vale, quedan siete, chicos Quedan siete ¡Dios mío! Son helados No, 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 no Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí No me lo puedo creer ¡Ha subido arriba, mío! Lo tengo arriba de la seta, tío Otro por aquí Una zombie, una zombie, una zombie, una zombie No me ha visto No, tengo miedo No te muevas No me puedo mover ni un segundo Lo ha matado, bro No me muevo, no me muevo No me muevo ni un segundo No, creo que me ha visto Estoy flipando ahora mismo, eh No me han visto, eh, chicos Hostia, la corona ha hecho el efectito, eh Lo tiene debajo, bro No lo ha visto Ojo que lo matan ¡No! ¡Tío, no! Era perfecto, bro Era perfecto ¿Cómo me vio este? Estaba flipando Cómo no me estaban viendo, bro No me veían Solo tengo un helado ahora mismo, eh Solo tenemos un helado, chicos Se me está complicando El challenge creo que es lo más difícil que he hecho nunca, eh Ganar solo con helados Lo bueno es que ahora tengo 12 impulses Y podemos hacer cositas con la gente para tirar la zona Madre mía, la zona, bro ¡Otro helado, otro helado! No, este es de los malos, tío Este helado no me gusta Mira, está volando uno por ahí, tío Este me complica muchísimo, bro El challenge Pero mucho Vale Heladitos, heladitos, chicos Para, ¿qué me tiene que dar helados, eh? Aquí me tiene que dar helados Aquí Vale, me ha dado, me ha dado helados Más helados, chicos Llevamos tres helados Me muero Me muero, me muero, chicos Esto hay que echárselo Tengo que tirar impulsos Si se ponen pesados Tengo que tirar impulsos, chicos Bueno, tiramos helado Pero voy a tirar un helado aquí Que me va a permitir deslizarme, chicos Vale, me tengo que esconder, chicos No me ven, no me ven, no me ven Chavales, no me ven Me quedan dos helados Y doce impulses Con las doce impulses Puedo ganarla, eh Si no, broma No me ven, gente Bueno, sí, se me ve la pierna Mierda ¿Dónde me coloco aquí, chavales? Te están pegando ahora Aprovecho Aprovecho, aprovecho Para moverme, gente Necesitamos un arbusto Una lechuguita Hay que encontrar una lechuga ya, bro Una lechuga para John Cena, por favor En zona ¿Esta lechuga me sirve? Yo creo que es Buah, muy semada esta lechuga, eh No me gusta, no me gusta nada Me subo encima de un árbol La veo, la veo bien, eh Acabo de cargarme los dos árboles Soy atrasado Esta lechuga me gusta más Me cago en tu prima, tío Vale, diez mil de IQ Lo que acabamos de hacer, eh Estoy en zona, chicos Y estoy muy bien aquí, eh Quedan seis, chavales Así creo que el cinturón no se ve Se ve la pierna, la zapatilla un poquito Pero, vale Hay que aguantar, chicos Hay que timear El lobo Que te cuide el lobo Sí, por eso me he hecho su amigo Para que no me atacase Complicado, eh Pero bueno, no pasa nada Se pegan ahí, se pegan ahí, chavales Se pegan ahí Mi lobito tiene que irse de aquí ya, eh Si no me va a depelar Otro corre por ahí Quedan tres, chat Quedan tres Solo quedan tres Me quedan dos helados Solo me quedan dos helados Tiene que irse el lobo de aquí, bro Vale, pero tengo muchas impulses Eso es muy bueno, bro Estoy en zona, no me lo puedo creer, bro Estoy en zona, chicos No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Ha mirado, eh Mi lobo le va a atacar No, 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 no Le va a atacar mi lobo Se ha ido a por él el lobo, eh Con dos huevos Se ha ido el lobo a por él, chavales, eh Vale, se pegan, se pegan El otro está en caseta Está en la caseta Hostia, cae un drop aquí No te creo, tío Se pegan Les quedan tres No, mi lobo vuelve No, el lobito vuelve a por mí Tiene que irse el lobito de aquí, bro Mi lobo me va a depelar, tío Me he movido, chicos La he troleado ahí Vale Chicos, quedan dos Quedan dos, señores Eh, estás de coña que me cierra Eh, no, no me cierra Chicos, me quedan solo dos Se van a matar Se van a matar Se están matando, chicos Luego con las impulsas Hay que tirar la zona, eh Buah, lo ha reventado ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ha tirado la grieta! ¡No! ¡Es imposible, bro! ¡Es imposible, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No te creo, chicos! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Imposible, chavales! ¡No me lo puedo creer!